Vamos a empezar, vamos a empezar con esta noticia. Dice, el libro bomba del rey Felipe, indigna a doña Leticia, secretos, novias, motes y otros líos. En su libro, Los hombres de Felipe VI, el veterano periodista José A. Pérez Serena, desvela secretos y anécdotas del rey, desde su infancia hasta la actualidad. Descubre el autor a un monarca bailarín, sus motes, amores, alegrías o sus penas. También se fija en la relación con su esposa, padres y hermanas. El autor está convencido de que los españoles no conocen nada a un Felipe. Según Pérez, ha podido confirmar de fuentes próximas a Azuela que el libro, cuando el rey ha cumplido 55 años, no ha sentado, pero que nada bien, ni al propio protagonista, ni sobre todo a la reina Leticia. Y eso, que el texto sea escrito sin ánimo de ofender, porque el autor cuenta que Felipe VI es un rey clave para este país por sus capacidades, su historia y su voluntad de hacer las cosas bien. Y añade, este desconocimiento es un fallo. La monarquía sigue siendo un factor de estabilidad. Es importante para que las cosas vayan bien y recoge esta información informalia. Según el autor, el rey está pagando un precio que no le corresponde. Ahora mismo, los dos reyes apenas mantienen contacto. Se hablan. No les queda más remedio, porque don Juan Carlos no quiere hacer nada que sea dañino para su hijo. Los dos tienen asuntos e intereses familiares comunes. En su infancia escolar, continúa nuestro interlocutor, Felipe iba a clase muy corto de dinero y pedía préstamos a sus compañeros, que luego les devolvían cuando su padre le daba la paga, nos dice. Por otro lado, nos habla de Leticia, que no se relaciona con los amigos y los primos de su marido. Dice, desde el principio le cayeron regular, por no decir muy mal, algunos amigos de Felipe. De hecho, el rey se ha distanciado de ellos, le indica el autor. Leticia nunca oculta lo que piensa de la gente y si a alguien no le cae bien, lo dice. Y el rey le hace mucho caso. Lo voy a repetir. Y el rey le hace mucho caso. El autor desvela que en algunos círculos se refiere a la reina como la ingobernable. Atención, la ingobernable. A lo largo de su vida, al rey le han puesto varios apodos. Le llamaban con el diminutivo de Flip. En la academia militar le apodaban el cadete más porque siempre decía que era uno más, también Winston, por ser el más largo de los rubios. Señor Vera, de nuevo un libro que va a crear muchísima polémica, que habla de intimidades de su majestad, de la relación con su padre y, sobre todo, de la relación con doña Leticia, que al parecer es ingobernable, según dice en círculos cercanos, y dice el libro, su majestad es rey. Bueno, yo creo que he sabido que doña Leticia tiene una personalidad contundente y, por tanto, es una mujer que su criterio, no digo que se lo imponga a todo el mundo, pero desde luego ella lo expresa. A mí lo que me está entrando es muchas ganas de leer ese libro porque, primero, José Apez Arena, Pepe Apez Arena es un periodista muy serio con una trayectoria muy larga y seguro que todo lo que publica ahí lo ha contrastado debidamente por diferentes caminos y con diferentes fuentes. Y, entonces, me da la mayor de las credibilidades. Pero, bueno, todo lo que se dice me parece absolutamente lógico y normal que ocurra así, de esa manera. ¿Usted se acuerda cuando el rey actual, era príncipe, iba a presentar a doña Leticia y doña Leticia, antes de todo, a las cámaras de televisión, le hizo callar? Sí. Bueno, es que le hiciera callar. Vamos a ver. Eso, ¿cómo sentó en las redacciones de los grandes periodistas? no lo sé. Este tipo de cosas llama mucho la atención, pero cada uno tiene la personalidad y tú eliges, al final, esto no es como antiguamente, que los reyes pues tenían que casarse con quien te decía, ¿no? pues él eligió a doña Leticia porque se enamoró de ella y por tanto conocería bien su personalidad, su forma de ser, etcétera, etcétera. Y me parece que tampoco ella lo oculta nunca, ¿no? Tiene esa forma de ser en determinados asuntos, como por ejemplo la educación de sus hijos y en determinados asuntos que afectan probablemente a las cuestiones más meramente formales o estéticas, a ella le gusta imponer o plantear su criterio, ¿no? Que luego en ocasiones puede ser más llamativo o menos. Pues sí, es así, pero si no, ¿de qué íbamos a vivir los periodistas, no?